¡Buenas noches! Buenas noches, peregrinos, lindos, los reforzos, los caminos, nos hallamos en la noche. Venga a mi libertad, concierto, gracias por estar aquí, pues soy chico para hacer telegrinos. ¡Ayúdenme! 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 No losably en la necesidad. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, no los routinely en la necesidad! Necesitamos En muchas manos, en su corazón, para poder intentar el exorcismo. Ando en su mente, llenando con un copio de la voz, que besa los mentores, cantando con su cada voz. Ayúdame, 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 soy el rojo de brillo, y soy el rojo de brillo, y soy el rojo de brillo. Ando en su composición de travisado, cantando con su beleza, cantando con su zumo. Ayúdame, 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 ser violado, y sin duda, antes de un ex ellero. Amherahe, ayúdame, 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 ayúdame. ¡Gracias! 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 I wonder if you're welcome tonight You know some of us to go to the stage and each must play a part but it has to be playing love and pure and as you talk at one word for humans I love just his family you read my life so cleverly and never missed a few this came back too you seem to change you have changed and the way you think you never had Honey in your life when you say you love me and I had no tone to love you but it rather go on living your life than go on living without you now there's a stage in bed and I'm sitting there with empty all around and if you don't come back to me music 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 Your heart will wait, shall I come for you again, till we live by your doom. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.